Se te hacía tarde, te olvidaste del radar y aceleraste a fondo Tu pareja te pidió un tiempo y ya pasaron tres años El 9 de tu equipo está peleado con la red El arquero no agarra una y el volante ofensivo se desgarró el solio Sin embargo, tenés una esperanza Y Nacional hizo algo en ese momento Lugo Augusto Freire presenta Coqueto escenario Un programa Profesionalmente intachable Coqueto escenario ¿Para qué? Porque para perder, está la vida Yo soy del Frente Amplio Volvieron las carteras Y acá donde puedo estar más cansado Me trata de estar hoy en normal Porque son una mierda Mamita Peñarón, ¿no? ¡Espresionante, carajo! ¡Espresionante! Estamos conformes No va para ropa No El espectáculo lo defina Los jugadores El pecado de hacer las cosas bien ¡Están jugando! ¡Es Nacional! ¡Están jugando Nacional, hermano! ¡Están jugando Nacional, hermano! ¡Están jugando Nacional! ¡Están jugando Nacional! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos, ruca! Es para mí un placer Casi irreconocible El de dar comienzo A la edición 1314 De Coqueto escenario Y engalenado Con la presencia De María Belén Sorrisa Santansieri De Bergamasco Y por el otro Un Santiago Díaz Pintos Que está en un momento Casi ¿Cómo decirlo? Y reproducible De su carrera deportiva Muchas gracias, adulto Muchas gracias por su palabra Lo felicito por lo hecho El otro día en TV Espectacular No pensaba verlo No, por el tenis Estuvimos transmitiendo el tenis El Punta Open Claro Con Diego Gatti Con Hugo Orlando Gatti Que lo vi Y estuvo Tetes también Estaba Tetes también Mal echado Tetes En el campo de juego En dos Dos transmisiones Para el Punta Open Debe ser un caso único En el mundo Y una comandada por usted Y la otra por Leo Sanguinetti El daño El daño que le ha hecho El profesor Piñerú Al deporte No está escrito Y yo lo nombraba La nota hecha Por el periodista de campo Leo Sanguinetti La mencionaba Como si fuera alguien Viste ajeno O sea Sorpresa y estupor Porque Gandini afirmó Que si gana Saca a los milicos A la calle No es que le vaya a sacar El control de las fuerzas armadas A Luis Lacalle No Eso se va a dar De por sí Progresivamente Cambia de presidente Y claro Y cambia No Lo que quiere decir Es que si hay un triunfo Gandinesco Él piensa sacar A las tanquetas A la calle Es el clásico Manotón de ahogado Del tipo que sabe Que de ninguna manera Llega a ser presidente Pero que de alguna Busca posicionarse Buscando el nicho Que le permita Quedar mejor parado De cara al dos mil veintinueve Porque Jorge es joven En materia política Y tiene mucho por delante Capaz que dos mil treinta y nueve Mejor para él Ahí ya va a estar Ahí ya va a estar Un poquito complejo O dos mil sesenta y nueve De repente Como que no lo ve usted En el corto plazo Por lo menos En el corto no A Gandini No Usted no lo va a ver presidente No Pero yo no voy a ver presidente Sabandú No Bueno No sé Hay que ver si llega ahora De repente Alguna revista amante De la represión Engancha ¿No? Este Más algún viejo funcionario Del INJU De repente Que le tiene cariño Porque le consiguió trabajo Y cuando te querés acordar En dos mil cuarenta y nueve Arrasa Arrasa Igual Algo así Un propósito electoral Exactamente No lo piensa esto él No Yo creo que no Igual Esto de Jorge No es nuevo Escuchemos lo que manifestaba Jorge En una entrevista En Hacemos lo que podemos Hace un par de años Adelante Yo una vez hace mucho tiempo Llamé y hablé Y dije que Esto se termina Con las tanquetas En la calle Y vuelvo a reiterar lo mismo Acá lo que pasa Lo que falta Es que la gente Toma la decisión De poner mano dura El día En que las tanquetas Salgan a la calle Se termina toda esta pavada Se terminan los asesinatos Así como Como suceden Yo lamentablemente Me pongo a pensar En la cantidad De cuarteles La cantidad de gente Que trabaja dentro De los cuarteles Tiene que estar en la calle Cuidándonos a nosotros Cuidándonos a esta mafia De estos asesinos De estos tránsulas Normales Paloperos Que salen a matarse Que tienen ganas Y nosotros La gente de bien La gente que Que por lo menos Tiene dos o menos de frente Nos tenemos que estar cuidando Lo que tenemos que hacer Es tener a la gente Que usa los uniformes camuflados Que yo los adoro Empezamos a sacar Los camuflados a la calle Y se termina toda esta joda Lo que pasa Es que nadie quiere poner Disculpame Sergio Los huevos arriba de la mesa Todo el mundo cacarea Pero nadie pone el huevo Cuando pongan el huevo Se termina toda la joda Que emoción De verdad Este también Y lo encontré Como una voz diferente Está como La voz Como Reyes Después dicen que a mí Me gustan las sirenas A este le gustan las sirenas Y va de chido Ve los camuflados Ah, el camuflado Los malandos y los paloperos Claro, con los camuflados ¿Sabes qué? ¿Quién es? ¿Sabes qué? Los adoro Los adoro a los camuflados Lo que tiene de forma es camuflado Los adoro En cualquier caso Va a votar a Gandini este señor Sí En cualquier caso Qué cosa linda La del político Que sabe que no va a ganar De ninguna manera Y promete cualquier cosa Total Es la esencia misma Del político La promesa Incumplida Pero sin la parte De rendir cuenta Porque uno Promete cualquier cosa Luego gana Y queda pegado Como Milley por ejemplo Iba a decir eso Sí, como Milley O sin ir más lejos Luisito Que prometió de repente Alguna cosa Que no se puede cumplir No puedo cumplir Por la vorágine Por la vorágine Adelante por favor Paralelamente Me encanta Epa, tranquilo Epa, le encanta Nuevo episodio Del conflicto Al interior de la coalición Porque radio Lo tiene radio Sí, por supuesto Un fenómeno Daniel Afirmó Todos los que Los que consumieron Pasta base Antes fumaron marihuana Y también tomaron Teta de la mamá Y no digo que Tomar la teta Y no digo que Tomar la teta de la mamá Te conduce a fumar Pasta base Me pareció fantástico Es buenísimo Tiene un poco de razón Al fin alguien lo dice No todos los que Eso vende Hágalo de vuelta Miren como creció El mod No todo lo que hacemos Antes de que algo ocurra Es el causante De que ese algo ocurra Mientras Lo dije hasta el hartazgo Durante la pandemia No era que teníamos Pocos contagios Por el gran manejo De la pandemia Hecho por el gobierno Era de casualidad Básicamente Yo creo que Carmela Untú Hizo más por la pandemia Que Salina Lo dije en su momento Sí, obvio Y todos pensamos lo mismo En su momento Lo mataban a Carmela Carmela Untú Trajo el diario del lunes Para que podamos actuar Y nadie le pidió disculpas Y era jueves acá Entonces pudimos ver El diario del lunes antes Nos preparamos Porque si hay No que Tipo Cerramos todo Y había Tres casos ¿Te acuerdas su madre? Que decía Seis casos Seis casos Y estaba re preocupada La vieja Y seis casos Después cuando se cayó Usted había trece mil Fue el día de más casos Fue el día de mi casa Y a todo el mundo le chupaba un huevo Hace un año Hace tres años Ya no saben ni cuántos años Hace que se cayó Sí, estoy con el déficit Atencional muy Muy Hoy Hoy particularmente Exactamente Pero bueno Lo cierto es que salieron Varios Provida A pegarle a Radillo Caso La doctora Lorena Quintana La tiene la doctora No la tengo La verdad que no te digo Que afirmó lo siguiente Rechazo totalmente La palabra de Daniel Radillo Y lamento el silencio De otros referentes Digamos no a las drogas La lucha no está perdida Apostar a la prevención Es posible Con un signo de admiración Claro No sería tan grave Si no fuera que la doctora Quintana Es la directora del programa De prevención y abordaje De las adicciones Del Ministerio de Salud Pública De este país Claro Es como que mañana Nos enteramos De que tanto Delgado Como Orsi Piensan en Gandini Como Ministro del Interior Es que como Radio Está en otro gobierno Está remando Para qué lado Juega usted señor Y usted se preguntará ¿Qué tienen que ver Los Provida En todo esto? Claro Porque droga Y Porque hay algo así A los Provida Los Provida Son como Feynman ¿Qué piensa Feynman? Me encanta la naturaleza No me gusta la droga ¿Te quedó claro? No les gusta la droga A los Provida La propia doctora Quintana Manifestó En ocasión del triunfo De Milay Hace Dos meses Ganó un defensor De la vida Desde la concepción Un luchador En contra De la ideología De género En las escuelas Y en todas Las políticas públicas Ganó Milay Hay esperanza Y en esta misma línea Tiene un poco de razón También Ah un poco Qué locura Y en esta misma línea ¿Quién se manifestó? Su amigo Yafigliola Otro progresista Otro amante Del aborto ilegal Es decir Del aborto clandestino Exacto Es decir Provida Ah Fuera Pegándole a los usos ¿Por qué dice eso? Se emociona Se emociona Carlitos Yafigliola Manifestó Ay Daniel Daniel Qué errado estás En una buena Dejá el aire acondicionado Y la comodidad De Torre Ejecutiva Radio Hace tres días Que no puede conseguir El sueño Es re complicado Porque Yafigliola Y sus 37 esbirros Lo están acosando En redes sociales Ay mire la hora que es Me pasa que hoy Le entregamos tarde Me entregaron tarde Es raro que no Se haya quejado Y volvió el otro Hoy no podemos tirar Tres, cuatro horas más Va a hablar de Montevideo Open No, el Punta Open No, Montevideo también Más oligarca todavía Más oligarca todavía Micro De carnaval Adelante por favor ¿Vos qué conjunto sacás Lambeta? Vos sacás el conjunto De Vendemerca Y de Cahuete Un cumpleaños Sin torta No es tan terrible Un cumpleaños Sin sorpresitas Se puede sobrellevar Pero un cumpleaños Sin tus payasos preferidos Puede ser un auténtico martirio Por favor Vendemerca Y al Cahuete Tus payasos Picarescos Presenta el micro De carnaval En cogeto escenario Porque hoy arranca El concurso oficial De agrupaciones carnavalescas Con Festival de Murgas Una pregunta Que le quiero hacer En el teatro De verano Ramón Collazo Ramón Collazo Ramón Corrado Sí Oh, mire quién está Oh, no, no Esto no puede terminar De la mejor manera Yo no sabía Yo no sabía Que era presencial Es presencial Ah, qué lindo Qué dupla esa Estate tranqui y al Team Bank Esto no termina bien Una pregunta Yo puedo Por ejemplo Para el cumpleaños De Josefina ¿Puedo contratar Solo a Vendemerca O solo al Cahuete? No, no Es una dupla O es una dupla Aunque contrate uno Le caen los dos Ah, qué lindo Hoy Arranca el concurso oficial Primera hora La voz a Rafaela ¿La conoces Rafaela? Mejor que sí, ¿no? Claro A segunda Que yo magro Lindo partida Ah, espectacular A tercera Un testículo viejo Ah, mire Títulos Títulos viejos Se llama La murgaducto No es un testículo viejo Es un título Un título ¿Estás seguro? Sí Y ahí se ve que Alguien lo escribió mal Y usted arrastró el error Y a última Diablos Verdes Yo le tiro a mis candidatos Sí ¿Para hoy o...? No, 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 no Hoy ya se define No, 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 no Para siempre No tenía ni idea Sin haber visto Ni un solo espectáculo Le tiro a mi Por categoría Quienes van a ganar Ah, bien Revista House Ah, no, te ponga play Por favor Revista House Humoristas Chobis Sí Lubolos Llamboqueña Llamboqueña Pregunta cómo dice Llamboqueña No, dice Tete que no Llamboqueña Bueno, bueno Bueno, pare, pare, pare Por favor Ay, Dios Anda bien Parodista Shingaros Haciendo de Shingaros La meta parodia Y murga el testículo viejo Bien Así ya lo tiene definido El espectáculo Varones Carnaval Bueno, cosas que no me van a entrar hoy Ay, no, ya tanto Y yo me los dije que quieran No, porque viene la parte futbolera Claro Micron y mago Sí, no No va a entrar ¿El aeronáutico? El aeronáutico ¿Qué traía el aeronáutico? El aeronáutico tiene de todo La señora que No le puedo tirar una La señora que no le quiso dar su asiento A un niño de 18 meses en un avión Usted dice así Pero hay una historia detrás Ah, me interesa Me interesa saber Microparanormal con Escuché mal a Dios La insólita justificación de un pastor Al que acusan de robar 1.3 millones de dólares Dios no le dijo No le pidió eso No, claramente Él tiene otra versión Que vamos a hablar de Busing Galactic Escuchó mal Escuchó mal No la decodificó Hay interferencia Bueno, la del medium Que le dijo que largara al marido Después Bueno, el joven Que le hizo la lipo A la novia de trapo ¿Qué le robó? No, esa se la había regalado Ah, se lo regaló Gracias El streamer Que se enteró Que el novio la engañaba Mientras comió una paella Ay, qué rico una paella Sí, para usted paella Etcétera Conoció a una chica en Tinder La invitó a su casa Ella lo drogó Y le robó todo Lo típico Alguna vez iba a pasar al revés Y le voy a pedir El audio 16 Por favor Porque Hay deporte Por llamarlo de alguna manera Sí, es lo que yo A eso le llaman deporte A lo que fuera El equipo de violencia No sabe nada No sabe nada ¿De qué se refiere eso? ¿Cómo la ve para suplantar A Virginia Iturbide En las transmisiones de... Yo no le saco trabajo A mis colegas No, no, no Ya se lo refiero Colegas comunicadores, ¿no? Porque de periodista deportiva Yo no tengo nada Y Iturbide tampoco Si es por eso No hay ningún tipo de problema Usted se para Y dice Sí, el nuevo Citroën Y la va llevando Antes que nada Le hablo del fútbol de cabot Tendrían que llamarme De TV Ciudad A mí me gustaría Ahí va, háblenlo Pero usted es demasiado derecho Tiene que militar un poco más Y usted dice Que todos los que trabajan En TV Ciudad No, eso lo dijo usted Eso lo dijo usted Pero es verdad Es verdad No, todos no Hay alguno Alguno que se ha fugado Algún descarriado Para disimular Pusieron a Florencia Infante Ahí, pero nada, nada Le hablo del fútbol de cabotaje En la semana de arranque Del fútbol oficial En Tierras Orientales Con esa gran final Que usted la estará palpitando Sí Por la Supercopa Impresionante El miércoles ¿Sabes cómo estoy? ¿A qué hora es? Eh, 20-30 en el Viera Ah, pensé que se perdía el día Para ir a ver No, no, soy incapaz Yo nunca falté por fútbol Destaque, no miente la gente Destaque para lo manifestado hoy Por el colombiano Boca Negra Peñarol fue por su concurso Lo que demuestra Que la experiencia De lo hecho con Coelho Tuvo un balance positivo En filas carboneras A todo esto Menos mal que ¿Dónde está Taramasco? Menos mal que Nación No ha hecho a Taramasco Porque Peñarol lo hubiera llevado Está llevado a Taramasco Exactamente ¿Y Taramasco se dejaba llevar? Se dejaba llevar Si le gustaba a Peñarol Tremendo mancha Mancha con tu más Decía, con tu más mancha mejor Eh, Tatanka me comentó Que Peñarol hizo un intento Por Hichasso Pero Hichasso dijo que no Tatanka le tiró el dato Lo cierto es que Peñarol sigue fichando Futbolistas desconocidos Yo no conozco a ninguno De los 33 que trajo Si fichando grandes figuras Le fue horrible A lo mejor fichando Futbolistas innotos Le va mejor Igual no se puede ser Basta de aresos Y bienvenido No sé Juanes Pérez Bayron Castillo Bayron Castillo Eh, adelante por favor En otro orden Sorpresa y estupor Por una nueva derrota Del combinado celeste Al mando de Bielsa Que es un tipazo Hasta que entra a una cancha Y pierde En cuyo caso Se convierte en un mal llevado importante El problema del ídolo Lo vio, tiene eso Y también el de Bielsa Comparten el mismo problema De lo futbolístico Poco para decir días Más que nada Porque si bien me compré Una antena digital en cuotas Recién pagué la primera TV Ciudad Solo pasó el segundo tiempo Y tres minutos del primero Bueno, no funcionó Yo pensé que le di Torito Diego Rodríguez Descartado por Recova Iba a ponerle grito en el cielo Pero no Nada dijo el señor Torito Bien, estuvo bien Se ve que estaba de licencia Y no estaba bien Se le pasó Tampoco dijo nada De que la transmisión Arrancó tarde Y tuvimos que verlo Usted comentar Tenis Yo creo que ni el partido Filipina y Rafter del 94 Tuvo tanta audiencia La gente dice 97 creo que fue eso 94 Usted ya lo da por seguro Escúcheme adulto Yo de tenis sé mucho Lo sé Le gana Argentina Y va con un Rafter 94 94 Bien, perfecto Está bien Yo confío No adulto Déjeme decirle algo Codos Estoy preocupado Con el tema De los insultos Que recibimos Por estar en ese momento En un lugar Indicado Pongan el fútbol Hijo de puta Aligarca Que bueno Que quiere Al que no tiene la cul Yo ni me enteré Hasta que Algunos mensajes Recibí mi celular Diciéndome Vos Que están haciendo ahí Tampoco El Torito Rodríguez Tampoco se quejó Porque encima Se veía medio como cortado Tipo entre que El tenis no Me muero No El tenis fantástico Unos gráficos Ultra HD Era tipo tenis de primera Fantástico Tenis de primera En el 80 Con Mauricio Rodríguez Reyes Pero Fernández Pero El fútbol Omenchenko Entre que es medio lento Y corría así Como cortado Con pocos frames Por segundo Parece que era Porque Ovaldía Estaba bajando El programa más viejo De calidoscopio Usando el wifi Municipal Le comía Todas las claves Tampoco se quejaron Porque Iturbide Se limitaba a tirar los chivos Sin tirar conceptos futbolísticos Que acaso porque es mujer No puede hablar de fútbol Esta es la intendencia Empoderada Femininamente Que queremos Que nos prometió Ana de Robati Yo no es la que quiero Ojo capaz que está buena A mí no me gusta A mí particularmente A usted no le gustó Paralelamente Del partido poco para decir Dos tiempos bien distintos El primero no lo vi El segundo lamentable Lamentable Preferiría no haberlo visto Después del gol chileno Se desmoronó el equipo Después del gol chileno Puse el tenis de vuelta Imagínese como sería la cosa Con honor huay lento Anunciado Anodigno Reiterativo Sin profundidad Lo mejor Renzo Sánchez Porque con los números De las camisetas Son espantosos El 10 El 18 El 19 El 13 Es el mismo número Bueno capaz Eso hace difícil También que los periodistas Vean A eso voy ¿Por qué? Porque Santi Rodríguez El relator Sí claro Claro Amigo Por ahí te conoce Se dice Alopecico Por ahí te conoce El plantel completo Olivol Pero con el fútbol Le cuesta un poquito Entonces ante la duda Renzo Sánchez La sea Renzo Sánchez Renzo Sánchez Tenía analado a Renzo Sánchez Estaba en el banco Renzo Sánchez Entró en el segundo tiempo Pero no había entrado Ah porque en el segundo tiempo Entró Yo tenía la alineación Del primero Pero estaba viendo el segundo Amplia supremacía chilena Con saqueros muy corpulentos Desde el punto de vista físico Como dijo el señor Anz Porque no vaya mal Pero con chilenos A usted le gustó Lo de corpulentos Desde el punto de vista físico Bueno me pareció Un poco redundante Tanto que en un Contragolpe el elenco Trasandino anotó El a la postre Único gol de la breja Y después del partido La esperada conferencia De prensa de Bielsa Ah me imagino Así Y digo esperada Porque luego de la derrota Ante el elenco guaraní Bielsa mandó a un ignoto Ayudante en su lugar Pero el sábado fue Y acá me voy a permitir Tener una mirada Diferente a la hegemónica Téngala Por decirlo de alguna manera Porque hay mucha crítica Al coach Y creo que lo de Bielsa En la conferencia Fue lo mejor que ha exhibido Uruguay en suelo chavista En lo que va a este tondeo No hace falta mucho Tampoco le voy a decir En Venezuela Hay un suelo periodista uruguayo De Oriental Cuyo nombre ignoro Piñero Bruno Piñero Bruno Piñero Creo que es Piñero Es el hermano de Ches De Ches Piñero Ahí de 21 de Chauri Y de arranque Luego de una derrota Que deja Uruguay Con un pie y medio Fuera de París Le arranca diciendo Esto El profesional Adelante A mi me da la sensación Que usted está acá Sin querer estar acá En esta conferencia De prensa E incluso Me dio la sensación Que previo al partido Usted declaró Sin querer hacer declaraciones Tal vez por protocolo Tratando de respetar La asociación uruguaya De fútbol Y no generarle Ninguna situación incómoda Ahí lo tiene Usted se estaría durmiendo ¿No? Como hace cuando empieza A hablar Zorrilla No, yo no lo vi después Vi el resumen ¿Qué esperaba el señor periodista Que Bielsa le respondiera A eso de Da la sensación Señor Bielsa De que usted está Trabajando lejano Claro Con pocas ganas A nadie le gusta Que le digan eso No Ni siquiera Ni a usted Cuando arrancó Cuando arrancó El espacio deportivo Sí Que no le gusta Pero no le gusta Que yo se lo haga Ver ¿De acuerdo? Totalmente al pedo Y menos a Bielsa Que ya sabemos Como es Mal llevado Este Imagínese a Marcelo Diciendo Mi respuesta es que sí Claro Claro Lo cierto es que hasta ahí Bielsa no había dicho nada Pero estaba como Gazapado Estaba esperando Igual el periodista Estaba como opinando ¿No? Ya, me pareció que sí Hasta que en determinado momento No aguanto más E intervino Pero entiende usted Que la gente En Uruguay Quiere saber su visión De estos dos partidos Porque Uruguay Tuvo muchas dificultades Es más Considero que Hubo un montón De dificultades Defensivas Que entendemos Que usted Debió Alartar antes Pero evidentemente No lo hizo Y tal vez Tiene la explicación De por qué No lo ve De la misma manera Que lo vemos nosotros Usted generalmente ¿Cuál es la pregunta? ¿Me dice la pregunta? No, ahí voy a la pregunta Pero no Porque usted generalmente Hace conferencias de prensa Donde deja muchas cosas Pero está haciendo Bueno, dígame la pregunta Y no pierda tiempo Dígame la pregunta Dígame la pregunta A ver Qué flagelo al periodista Lardísima la pregunta Ni Rómulo se animó a tanto Ah, tiene una bomba Ay, era obvio Era obvio Hacía tiempo que no Sí, es verdad Porque yo iba a decir Qué flagelo al periodista Que da su opinión Antes de formular una pregunta En una conferencia Y hay dos tipos El que está a favor Caso Rómulo Y el que está en contra Como el ejemplo De Che Piñeiro Para mí es peor El que está en contra Porque generalmente aparece Cuando las cosas van mal Cuando el resultado No se da Un oportunista del periodismo Eso lo dijo usted Aparte de este caso Fue tipo Usted cuando gana Hace clases magistrales Ahora bien Acá es que su equipo Ha sido una chota Ha optado por no hablar ¿Sensaciones? Pero la cosa siguió Lo tengo que dejar por acá Porque son las 16 Y se viene Tete Claro Se viene Tete Aparte el primer día No lo vamos a arruinar Mañana terminamos Con el análisis De Bielsa Y el homenaje Merecido A el Rampla Junior Fútbol Club Brisante Lamentablemente Hubo algunos incidentes Menores A este periodista Le vendrían bien Algunas clases de Nico Falcón Más así Al hueso Al hueso Y un montón de cosas más Pero quedan para mañana Porque bueno Viene el afrodescendiente rojo Figura máxima De carnaval De todos los tipos Gracias